DOBSON LATINOAMERICA Dile entonces que no haré nada hasta que él venga acá Al día siguiente Ya estoy aquí, Dupsy, dime qué ocurre, porque tengo cosas importantes como la entrevista de... Déjame hablar, Alexis Mira, nos conocemos desde ese tiempo, hemos sido compañeros en este proyecto desde que inició, he recibido el mejor trato por el equipo Y agradezco la oportunidad que me diste para ser el nuevo conductor del canal Pero... 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 Dado estos cambios que han salido en los últimos días Creo que me estoy viendo la penosa necesidad de pedirte un cambio de imagen Para quedar más acorde al estilo del canal Dupsy, mira, sabes que no tenemos presupuesto para eso Invertimos bastante dinero para los cambios nuevos en el canal Tanto así que tuve que recortar tu sueldo Tú no me pagas Mmm... Eso explica por qué no se alcanzó el dinero para las cámaras nuevas Mira, sé que no voy a recibir un pago por lo pronto Pero... ¿No crees que este diseño es anticuado? Mírame, parezco un mí diseñado por un fanático de Dragon Ball Z Cierto, creo que no te vendría mal una rapada de coco Nadie sospechará que te pareces a Tenshin ¡Alexis! Ok, te cambiaremos la imagen Solo que no soy algo imaginativo que digamos Dime, ¿te gusta algo en particular para tu nuevo diseño? Bueno, me gusta el verano Y los misterios ¡No se diga más! 346 minutos más tarde ¡Wow! ¡Me veo genial! Aunque... Siento que tengo un ligero parecido con cierto personaje ¡Qué rara sensación! ¡Ugh! En fin Continuamos con el review Esta serie... ¡Ya nos vamos, Dupcis! ¿Qué? Pero apenas vamos a comenzar Ahí va la otra, Dupcis Bueno... Después de todo este show Quiero agradecerle a nuestra dibujante oficial y colaboradora Carolina Medina Ya que ella fue la encargada de elaborar este rediseño Que sin duda quedó genial Les dejo el link en la descripción para que visiten su página en Facebook ¡Su trabajo les encantará! Con respecto a próximo contenido En los siguientes días tendremos nuestra cobertura en el evento Zambal en Freak El cual se puso muy genial Además, dentro de poco tendremos la entrevista del gran Gerardo Vásquez Reconocido doctor de doblaje y de grandes personajes como Meow en Pokémon Y Nick Fury en el Marvel Cinematographic Universe Sin más que decir y dejando el micrófono Lo saluda su amigo Dupcy No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más sorpresas ¡Ah! Y en cuanto al review pendiente Llegarán muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!